Buenas, soy Raider y así que tenemos con Dark Souls Prepared to Die Edition Y como veis estamos en el santuario de fuego Del enlace de fuego, ¿no? Ya no me acuerdo ni como se llama Y bueno, he intentado hacer el pacto este Y solo que he podido hacer un combate, lo tengo grabado, así que Cuando fuera de cámaras, haré los combates, los grabaré Y haré el pacto en un vídeo Como se... los que no... Las recompensas que nos da el pacto ese por cada rango y tal Y eso lo haré también con todos y espero que me salga, vale Pues bueno, he investigado y por aquí podemos conseguir la armadura de Ornstein Después de matarlo allí Después de matar al... A Ornstein tenemos que dejarlo el último, claro Si no, conseguiríamos la armadura de Smug O Smough, no sé cómo llamarlo Así que bueno Vale, aquí nos aparecerá Ahí como veis, ahí a la derecha Nos aparece un tío Que es el que estaba en las profundidades Que nos daba... Armas de cristal No sé si os lo recordáis Pues ahora, después de matar al golem de hierro O por lo menos es lo que he visto yo por ahí Después de matar al golem de hierro De la fortaleza de Sen El tío se traslada a esta zona Para el resto del juego Y este nos da normalmente armaduras de jefes Si habéis derrotado al último Smough Pues os dará la de Smough Si habéis derrotado a Ornstein el último Os dará la de Ornstein Como yo he matado a Ornstein Nos dará... Podéis bajar por aquí O saltar desde la otra parte Yo voy a saltar desde la otra parte Porque, bueno, ya que estoy aquí Voy a saltar desde aquí Porque si no es dar vuelta para nada Las caídas dependiendo... Cuanto más peso tengáis Más vida os quita, eh Así que yo... A ver, a ver tú Me voy a quitar un montón de vida Con esta armadura Como veis Me he quitado muchísimo Pero bueno, vamos Cuanto menos peso tengáis Más... Menos os quitará Las caídas Vale Pues aquí está el tío Como veis Vamos a hablar con él Hola, ¿qué tal? Las grandes mentes piensan de la misma forma Que sí, jeje Vale, a ver Vamos a hablar A ver qué dice Me tengo aquí y no veo nada Vale, pues a ver Llave maestra Oh, este vende llave maestra Esto sí que no lo sabía, eh Antes la vendía Vale, pues nada Y eso que pone ahí abajo ¿Qué coño es? Esfera de fuego Ah, vale Pero eso es lo mío Vale, vale A ver Espadón de cristal Escudo de cristal Y las armaduras A ver La suya Que vale bastante Joder ¿Cuánto vale? Entre todo valdrá Siete Y cuarenta y siete mil Cuarenta y siete mil vale La del tío este Aquí tenemos la del yermo De golem ¿Qué golem? Ah, este será De golem de hierro, ¿no? Y aquí está la de onsteing Onsteing Que la armadura entera De onsteing vale Veintisiete mil Si lo he calculado bien Seis, seis, doce Y ocho, veinte Veintisiete mil Y la del golem La del golem vale menos Vale quince Y siete Veintidós La del golem vale veintidós Pero ¿Tiene más defensa la del golem? Treinta y cinco Noventa y uno Pues Hostia, noventa y uno Flipas, ¿no? La del golem vale menos Pero tiene bastante más defensa Física La verdad es que no sé Cuánta tengo yo Noventa y una armadura tiene esa A ver este Vale, voy a mirar Quita, cállate Voy a mirar cuánta armadura tiene esta Noventa y dos Pero claro Estas pesarán Bastante menos, ¿sabes? Voy a comprar La del onstein Porque me gusta más Y la del Hombre, la del golem Tiene buena pinta, eh Pero el peso Flipas Va, voy a poner Voy a mirarme la de onstein Che Que para eso me venió La de onstein Ahí estamos Ok Ok Y ok Vale, pues Aquí también tenéis la del golem de hierro Para Por si a alguien le interesa Vale, a ver Vamos a equipárnosla A ver Vale, a ver dónde la tengo Aquí está Treinta y dos Vale Me bajará la defensa A ver ¿Dónde está? Aquí Me dejará de De noventa y dos A setenta Uf Vale, pero tengo más resistencia al tóxico Y encima me puedo mover más Tranquilamente, ¿no? Vale De trescientos y pico que tenía Ahora tengo doscientos setenta y dos No sé si me interesa La verdad Madre mía De cuarenta A cincuenta y cuatro Es que la polainas de Abel La armadura de Abel está muy cheta, eh Eso sí Con esta armadura que pesa poco Puedo moverme con mayor libertad A ver Pues entonces A ver cuánto peso tengo Treinta y nueve Treinta y nueve Entonces esta me la puedo quitar Vale Me la puedo quitar Perfecto Pues me quito esta El anillo de Abel Me lo quito Y me pongo Pues no tengo ni idea Que ponerme Aumenta el equilibrio Mismo De cuarenta y cinco Echenta y cinco Aumenta cuarenta Yo creo que el anillo de lobo Yo creo que me viene bien, eh Ah, no El anillo de serpiente dorada Hombre, hombre Hay que conseguir más cosas Vale, pues el anillo de serpiente dorada Me pongo Vale Pues ya hemos conseguido Esta armadura Ahora vamos a volver Si no me muero A verás tú Liar la parda Madre mía Vale, pues volvemos De un salto Si es que me sale Vale, perfecto Y la armadura de hierro La del golem Pues ya la vendré a comprar Porque vale Valía veintidós Creo que era Entre todo Ya, ya vendré Bueno, pues nada Hemos conseguido la armadura De onstein Me moveré Más fácilmente Bueno, me muevo Igual que antes Pero ahora tengo el anillo De De la serpiente dorada Equipado Venga, venga, venga Venga Pues a ver ¿Dónde podemos ir ahora? Vale, pues creo que esta vez La verdad es que no tengo ni idea Dónde ir Profundidades Parroquia de los no muertos Mundo pintado Ariamis Hija del caos Camara de la princesa Vale Vale, pues creo que voy a ir Por ¿Por dónde? Por aquí abajo Venga Vamos a ir a matar Fantasmitas Que ya es hora Creo que hay que matar A los cuatro reyes Creo que ahora Hay que matar A los cuatro reyes Así que Hay que tener cuidado Hay que ir por esta zona Primero Espero que no me la líen Me voy a equipar Mientras La maldición pasajera A ver dónde está Eh Tengo maldición pasajera Ahí está Vale, tengo maldición pasajera Perfecto Venga, pues continuamos Solo que tengo dos ¿Cómo puede ser? ¿No me compré más? No me lo creo Está un poco oscuro Pero bueno Vale ¿Y ese? Vale Este se ha venido aquí Porque tiene ganas de luchar Ven con tu madre Ven aquí Vale Me lo cargo casi de un golpe Y no me ha quitado mucho Vale, 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 vale Eh Pero no mueres, tío A ver, a ver A ver Que te meto así ya, ¿no? Tranquilo, hombre Eh ¿Ese objeto lo he cogido? Vale, a ver ¿Qué coño es eso? Este objeto no lo he cogido Cuando vine Ropera Vale, pues O es que aquí aún no he venido Ya no me acuerdo Tú muerte Ahí estamos Vale, creo que por aquí Ay, pero yo creo que sí que vine Claro que vine Si cogí A ver si hay maldición pasajera aquí No, si está aquí el cuerpo ya Tú mueres O venga Vale, pues nada Continuamos ¿Y por qué me...? ¿Esas luces estaban antes? Esas luces No las recuerdo yo, eh Esas luces azules Bueno, pues nada Continuamos Vale, espero conseguir Bastantes maldiciones pasajeras Así que vamos a ponerla Y empezamos Empezamos a matar fantasma Venga Uno muerto Venga Dame maldición pasajera ¿Dónde está? Otro muerto Venga, ahí Rapidito Necesito maldición pasajera Para reventar cabezas Rápido, rápido Fantasmas Eh... No viene nadie No viene un fantasma Por aquí había maldición pasajera ¿No? ¿Dónde está la maldición pasajera? Ah, aquí está Creo que esto es maldición pasajera, eh No estoy seguro Ahí estamos Dos maldición pasajera Eh... Los fantasmas creo que también Os dan de eso Así que voy a ir por aquí ¿Era por aquí? No, por aquí no es ¿Era por aquí? Por aquí Dime que por aquí No me caigo, ¿no? No me caigo Vale Eh... Vale Uf, uf Casi me caigo Quita, hombre Quita Que vengan para acá Y me los cargo Me los cargo Vale Vienen Vienen travesando paredes Los cabrones Esto te lo pueden liar Porque las travesan, eh Las travesan Son unas máquinas Uy, va Ahí va Son tres Son tres Vale, vale No llega, no llega Vale Ese me ha dejado maldición pasajera Tú Estate quieto Vale Este que me ha dado Oh, me ha dado dos Perfecto Me curo Venga, 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 venga Me he equipado el anillo este Para que tenga más probabilidades De que me den maldición pasajera Por si acaso la puedo liar Venga, a ver Por aquí me sale uno Recuerdo Ahí estamos Uno viene por allí Vale Vale Vale, aquí este me ha dejado también Vale Perfecto Creo que voy a tener bastantes Maldición pasajera Para pasarme esto Aquí no hay nada, ¿no? Vale Creo que por aquí a la izquierda Había un camino Secreto Pero por ahora no podemos hacer nada Y por aquí a la derecha Hay enemigos Vale, uno menos Eh, a ver, a ver Ese me ha pillado 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 ¿Cuánto me quita? Vamos, pues no me quita mucho No me quita nada Coja la mierda Venga Vale Hostia, pues Voy bien, voy bien Voy bien de estadísticas Parece ser Voy bastante Fuerte para esta zona Así que perfecto A ver Creo que por aquí no podemos hacer nada Todavía El mecanismo no se mueve Así que no intentéis Tiraros ¿Por qué no? Vale, por aquí Este sitio me encantaba Porque era bastante chungo Sin la maldición pasajera Y con la maldición también Eh, vale Por aquí no hay nada Vale Bajamos Bueno, yo cuando vine A este sitio Tenía No me acuerdo Que armadura tenía Pero era Tenía una armadura Bastante mierda Vale, cuidado Cuidado con ese objeto Que hay un fantasma ahí, eh Que yo recuerdo Que ese me la lió Me la lió Ya viene Ahí estamos Esperamos A que atraviese la pared Por si acaso He dejado algún objeto Daga de paradas Muy bien Esa daga es para Izquierda creo Para la mano izquierda Para hacer paradas Como dice él, ¿no? Como dice la propia daga Vale, continuamos por aquí Por aquí no hay nada Eh, vale Aquí hay uno Perfecto Ahí hay una niebla Vamos por aquí Recuerdo que aquí había No me acuerdo Como se llama la tía esta Que empieza a gritar Cállate Una Banshee O algo así Maldición pasajera Bueno, es cierto Creo que se llama Banshee, ¿no? Si no estoy Ahora En lo cierto Decídmelo por los comentarios Vale, pasamos la niebla Y no sé cuánto Y no sé cuánto llevo grabando Bueno, no pasa nada Vale, por aquí Cuidado Que podemos caernos Y cuidado también Con el de arriba Os acercáis Para que os ataque Y os vais para atrás Y ya vendrá Y ya vendrá Ya vendrá Ya vendrá Ya vendrá Ya vendrá Me cago en tu padre Muerto Ahora venga Vamos por aquí Parece que voy bastante bien Por esta zona Gran alma Guerrero anónimo Por ahí es por donde hemos venido Y aquí hemos visto El objeto ese Que estaba brillando Por debajo Creo que hay enemigos también Vamos a mirar Vamos a mirar Bajamos las escaleras Vale, por aquí ¿Qué hay? Por aquí no he ido yo Vale, pues no hay nada Por eso no recuerdo Haber ido por aquí Porque no hay nada Vale, a ver Creo que por aquí hay un fantasma Por aquí cerca Vale, por aquí no es Creo que es la otra zona Sí Como veis está ahí Sí, se ve Se ve, se ve No le he dado, le he dado ¿Le doy o no le doy? Vale, no tengo la maldición puesta No tengo la maldición puesta Cago en todo A ver No, esto no Esto no A ver, a ver, a ver Quita, hombre A ver No recordaba que no te puedes proteger Me mata, me mata, me mata Corre, corre Espero que no me la líe Corre Vale, vale, vale Me lo cargo, me lo cargo Vale Uf Uf Que la maldición se me haya pasado La maldición pasajera Joder Es una maldición que puede hacer Como veis Atacar al fantasma Y cubriros Que lo importante es cubrirse Por aquí no hay nada ¿No? Vale Hay que investigarlo Todo A ver, por aquí Nada, nada Que hay uno Vale A ver, por aquí No veo nada Espero que no venga nadie Me la líe Por ahí veo Que puedo continuar Y por aquí ¿Por aquí qué? ¿Por aquí hay algún objeto? Pues no Vale, por ahí arriba Eh Por ahí hay objetos Vale Vamos por aquí A ver Vamos por aquí A ver Por aquí no he ido Vale, por aquí no se puede pasar Vale, vale Corre, corre, corre Que seguramente vendrán fantasmas De la otra zona ¿No? Corre, corre A ver Corre, corre Si por la derecha no se puede Por aquí creo que tampoco Pero vamos a probarlo Vale Por aquí menos Corre, corre, corre Corre Y ahora sí Ya podemos ir por arriba Después de matar a esos Para que no nos la lien Venga, venga Continuamos Continuamos Por aquí Aquí está la escalera Vale La maldición pasajera Es que no te la indica ahí Que la tienes puesta La única manera Es ponerte aquí Maldición pasajera Y cuando Te se ilumine Es porque Ya te ha pasado El efecto Bueno, y también El efecto que tiene ahí Brillando, ¿no? Esto Está como brillando A ver ¿Por arriba hay fantasmas? ¿O no? Recuerdo que sí ¿Por aquí hay algún objeto? No Vale Ahora continuamos Continuamos por aquí Y por aquí recuerdo Que aparecen fantasmas De ahí dentro de la casa Viniendo por mí Así que voy a ir corriendo A la casa Me los voy a cargar todos Vale, ¿qué? ¿Venís o no venís? ¿No hay nadie? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver Vale, vale Eh, eh ¿Otro más? Vale Vale, voy bien Voy bien Voy bien La maldición pasajera Aquí creo que hay otro Banshee Que empieza a gritar La Banshee creo que si grita Los llama a todos Vale, voy bien Voy Vamos Más que bien voy Maldición pasajera Vale, 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 vale A ver, por aquí Voy bien Tranquilamente Por aquí no hay nada Propuesto Eh, eh, eh A ver Cuidado, cuidado Que por aquí hay voladores Vale No me voy a soltar nada Pues, perfecto Vale, por aquí arriba Creo que aparecen unos cuantos ¿No? Pues... No Pero aquí no hay nada Vale Hay un objeto A ver, a ver, a ver ¿Sobjeto cómo se conseguía? No me acuerdo Palabramos con este Vaya, menuda sorpresa No tengo muchas visitas Salvo fantasmas Tienes la vasija del señor Impresionante Sé exactamente Cuáles son tus intenciones Busca a los cuatro reyes Que protejo Esta es la llave del sello Me da la llave del sello Los cuatro reyes Están en la sala más profunda De estas ruinas Con la llave Podrás romper el sello Y abrir las compuertas Ah, y no lo olvides Los espectros oscuros habitan Unas curas Y llama Sima llamada Del abismo Pero en el abismo No hay sitio para los mortales Aunque hace mucho tiempo El caballero Artorias Lo atravesó Si lo encuentras Y aprendes de él El abismo dejará de ser Insalvable Vale Pues no me acordaba Que tenía que matar Al gran lobo Silve Para venir aquí Así que me cago en todo Creo que voy a continuar Hasta llegar a una hoguera No sé si había una hoguera Por ahí cerca No lo recuerdo Joder Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? En serio Ahora es tu poder Te ayudará en todo lo que pueda Vale Compramos objetos A ver Te permite comprar esto No necesito Y disipar la maldición Que esto sí que lo voy a comprar Este puede Este vende maldición pasajera Por si acaso No tenéis También Si tenéis una maldición La podemos romper aquí Así que Perfecto Continuamos Continuamos Y no sé si irme Para atrás Porque no me acordaba Del gran lobo Silve Que tenía que conseguir el anillo Para pasarme El abismo Pero bueno Voy a ir hasta abajo Un momento Ya que estoy aquí Espero no ver Más fantasmas Creo que por aquí Había un objeto Así que voy por aquí primero Me voy a poner esto Por si acaso Vamos que si por si acaso Vamos que si por si acaso A ver ¿A ti qué te pasa? ¿Y este? ¿Por qué no me ha tagado antes? Vente para acá Vente para acá No me da maldición pasajera Ni nada Vale A ver ¿Por aquí qué hay? Creo que hay un fantasma Ahí arriba ¿No? ¿Eso qué es? Vale Por aquí Por aquí No hay fantasmas A ver A ver A ver ¿Esto dónde me lleva? Esto Uy va No recuerdo este sitio Vale, vale Un fantasma Un fantasma Que me lo cargo Me cojo esto ¿Esto qué es? Anillo de mordisco Maldito Anillo de mordisco Maldito Vamos a ver Vamos a ver lo que es eso Anillo de mordisco Maldito No me suena a nada Aumenta la resistencia A maldición ¿Cuándo me aumenta? De 94 244 Creo que aumenta 150 ¿No? Bárbaro Madre mía Esto No lo sabía Que había por aquí No lo recordaba Vale Pues mira Perfecto Tenemos otro objeto Contra la maldición Vale Vamos por aquí Vale Por aquí Creo que había algo también Hay un objeto Ahí están las escaleras Que no podíamos pasar Que no lo hemos visto Pero bueno Ahí podemos subir Por aquí Tiene que haber fantasmas ¿No? Qué raro Titanita grande Verde una solo Vaya mierda Vale Continuamos Por la otra parte Creo que me ha dejado algo ¿Eh? Gran arma Guerrero anónimo Un fantasma Estoy aquí Reventado Ven aquí Muerto Vale A ver ¿Por aquí qué hay? Por aquí creo que tengo que ir Para la historia ¿No? Sí Es por aquí Pero vamos por aquí primero A ver qué es esto Ah esto es para saltar A esta zona Vale Vale Perfecto Perfecto Vamos bien Vamos a coger aquello Que a saber qué es Humanidad Me viene muy bien Y desde aquí saltamos a la izquierda Para coger el objeto ese Que había ahí Por allí Por allí Veo el objeto ¿Qué objeto es este? Anillo de sacrificio raro Bueno Pues bien 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 Este creo que era el que también te quitaba la maldición Mientras morías y no perdías nada O sea Esto sirve más que nada para los que tienen la maldición Y no tienen otra forma de quitársela Te pones el anillo Te matas Y te quitas la maldición Aparte de que no pierdes nada Está bien Pero no sé por dónde saltar Para que no quiten Vale, salto por aquí Vale Me ha tagado alguien Y esa voltea de trato rara Que me ha hecho ahora mismo Vale, pues continuamos Creo que me he dejado algo por aquí Por esta zona Así que vamos a ver qué hay Por aquí Por aquí Por aquí A ver qué hay Creo que por aquí también hay fantasmas Vale, ¿dónde me lleva esto? Ah, aquí hay un objeto Que hemos visto antes Alma, a ver al caballero Cuidado que hay un fantasma ¿Dónde está el fantasma? A ver, a ver, a ver Estoy escuchando el fantasma Como si fuera que me Lanza sus guadañas Tengo un tumal A ver aquí ¿Ya está muerto? Vale Vale, ¿por qué me puedo tirar? No me arriesgo, eh No me arriesgo Porque no se ve nada Y no recuerdo ahora mismo Por dónde caigo Vale, pues continuamos Por dónde hemos venido A ver, a ver, a ver Corre, corre, corre Por aquí Por aquí Bajamos por abajo Uf, era por aquí, ¿no? Sí, sí Vale, vale Uf Qué susto, joder Vamos por aquí Vamos por aquí Y como ya nos han dado la llave Ahora vamos a ir a por el gran lobo Silph En la siguiente parte Porque no lo recordaba Así que bueno Por lo menos ya tenemos la llave Abrimos esto Eh, a ver por abajo Eh, tirar de la palanca El mecanismo no se mueve Abrir Se ha usado la llave sello Vale Vale, y ahora Esto activará No, quitará el El agua, ¿no? Ah, no, abrirá la puerta Y quitará el agua Claro, claro, claro Que esto nos lleva al valle de los dragones Esta puerta Que hay un objeto Nada más salir Hay un objeto arriba de De unas escaleras Que es bastante bueno Dependiendo del uso que le Que le deis, claro Vale, pues ya hemos quitado La El agua Así que Interesante Vale, pues ahora Como hemos quitado el agua Esto funciona Vale Y esto nos lleva No sé a dónde Voy a ir primero por arriba Que creo que hay objetos Antes de ir por aquí Vale, por aquí Había algún objeto Alguna armadura o algo No lo recuerdo Vale Por aquí no hay nada Por esta parte creo que sí A ver Ahí hay un objeto ¿Esto qué es? Arco compuesto Flecha grande Bueno, pues nada Nada del otro mundo Espérate Arco compuesto Mejor que el mío Creo que sí, eh Arco corto Hostia Tengo bastante arcos Hostia Que ese es mejor que el mío Arco largo Arco grande Esto no, tío Arco compuesto Hostia Pues es bastante bueno Madre mía Vale, vale, vale Pues me dejo este Vale, por ahora Ya no necesitamos Esto Bueno, sí O sí O sí Por si acaso me lo voy a dejar Vale, continuamos por abajo O por arriba A ver, a ver Continuamos A ver, a ver Vale ¿Esto dónde nos lleva? Para abajo Uy, para abajo Por aquí creo Creo que no había Ninguna hoguera Pero Creo que iba a pasar La de los dragones, eh Creo que había La de los dragones Que estoy más cerquita O no O lo dejo aquí Lo dejo aquí Bueno, antes Antes me voy a cargar esto Venga, venga, venga Voy a cargar a dragones Para finiquitar Creo que hay menos Bueno, voy a Por aquí hay uno Un enemigo Seguro Hostia Coño, que no lo he visto Vale, pues Me lo cargo No le he dado Vale Vale, muerto Este me da Trozo de titanita Bueno, bueno, bueno Vale, a ver Voy a ver si le pego al dragón Tranquilamente Vale, vale, vale Tranquilos Vienen dos Vienen dos dragones Me cago en todo Tranquilos Tranquilos Muchachos Vale, pues Atacáis Para allá Muy bien Soy muy buenos Bueno, ¿qué? ¿Venís para acá o qué? Si me voy para atrás ¿Qué pasa? ¿Aquí entran? Parece que no entran ¿Se han mudado ahí? O sí que entran Sí que entran Con tu padre A ver, a ver, a ver Vamos a por este Me lo como, me lo como, me lo como Me lo como, me lo como Me lo como, me lo como Venga, los dragones Me cago en los dragones Me cago en todo, tío Que se van para allá No, pues nada Mientras que no vengan Les disparo Joder, que poco les quito Le he pegado en todo el ojo En todo el ojo Le he pegado en todo el ojo, macho ¿Cómo ha gritado el cabrón? A ver, a ver Aquí hay mucha electricidad Y no veo nada, eh A ver, a ver Tranquilos Dragones Madre mía Menos liados estos A ver, a ver, a ver Tranquilizaos Tranquilizaos Me cago en todo, tío Pero no hueles Será mierda Me voy a curar Por si acaso Que son tres Y me la pueden liar Vale, este salta Este, este también salta Este dispara Voy a por este Voy a por este Quita, quita, quita Madre mía, madre mía Que mata, que mata Corre, voltletas Madre mía, esto Contra tres dragones No os recomiendo, eh No os recomiendo Eh, eh Con tu padre ¿A ti qué te pasa ahora? Que vienes hasta aquí Toma Una mierda Vale, a ver, a ti qué te pasa A ver, pero a ver Que estoy cubriéndome Uf, uf Me culo, me culo Vale Un dragón muerto Perfecto Solo queda mil Así que No os recomiendo Que farméis almas con estos, eh Vale, uno viene Está todo emocionado ¿A ti qué te pasa? Nada Que vuelves ¿Vuelves? Pues vuelves Nada, nada Yo Yo no te digo nada Tira para allá Ah, pues mira No me dice nada Pues nada Cuando te giras Te giras Suelte la cara a la cara A ver si le quito más Quince Veinte Oh, en toda la cara En toda la cara El otro El otro se le gira Dice, pero a ver ¿Quién coño ¿Quién coño está atacando? ¿Quién coño ¿Quién coño grita? Venga, ahí en la cara Madre mía Le estoy mintiendo Un disparo a la cara Venga, venga Mi arco compuesto Quito muy poco, ¿no? Con el arco este Voy a mirar, a ver Un momento Que es lo que necesita Para quitar más Es que este también Es de fuerza, ¿no? Voy a mirar, a ver El arco largo Voy a quitarme el arco largo A ver cuánto quito con este Deciséis Le he quitado dieciséis Y no le he pegado en la cara Bueno, ¿y a este qué? ¿Le pegas en la cara o no? Bueno, bueno No quiere pegar en la cara Pues le quita igual Ah, no, en la cara le he quitado más Vale, vale Este arco es de destreza El otro era aún más El arco compuesto Un poco más de fuerza Tengo Flechas de sobra, ¿eh? A ver Venga Vente pa'cá Vente pa'cá Vente pa'cá Venga, venga, venga Cago en tu padre Ven aquí, ven aquí Venga, cago en tu padre Venga, venga Y muere Vale, pues paso de cargarme a estos Ahora me los cargaré fuera de cámaras Y ahí está la La hoguera Ahí enfrente de la izquierda Así que flipa Bueno, voy a escoger el objeto Este aquí Y os lo enseño Ya que no me atacan nadie Tranquilamente Subo Y os enseño el objeto Creo que era un anillo azul O algo así Que cuanto menos vida tengas Más quitas O algo así Era algo así Anillo de piedra lágrima roja Pues nada El azul ya lo tengo A ver, ¿dónde está el anillo? Aumenta el ataque Con pesas bajos Y este aumenta la defensa Con pesas bajos Ah, vale, vale, vale Perfecto El rojo es para el ataque Y el azul para la defensa Bajamos Y perfecto Venga y Vale, me quedo aquí Me quedo aquí Y en la siguiente parte Me teletransportaré Al bosque Para luchar contra El gran lobo Así que Dadle a like Si os ha gustado Comentad lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego Hasta luego